¡Vamos a conocer 10 compromisos básicos con la educación y con el Magisterio Nacional! Uno, vamos a fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Dos, habrá alimentación en todas las escuelas de educación básica de las zonas pobres y marginadas del país. Tres, todos los estudiantes de preparatorio o de nivel medio superior obtendrán una beca mensual para evitar la deserción escolar. Cuatro, los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estudien en universidades o en escuelas de nivel superior obtendrán una beca de 2.400 pesos mensuales. Tres, no habrá rechazados 100% de inscripción a todos los jóvenes que deseen ingresar a las universidades. Cinco, será prioritario fortalecer a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional para actualizar los métodos de enseñanza-aprendizaje y mejorar la calidad de la educación. Seis, se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planteado, las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional. Habrá también, como aquí se demandó, habrá justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa. Habrá justicia para asesados injustamente, para presos políticos y para las víctimas de la violencia. Asimismo, enviaremos desde el inicio del gobierno las iniciativas de reformas a las leyes que vulneran la dignidad y los derechos de los maestros del ético. Siete, vamos a elaborar conjuntamente con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, especialistas, un plan educativo que mejore de verdad, de realidad, la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del Magisterio. Nunca más una reforma educativa sin el Magisterio. Ocho, se respetará la independencia y autonomía de los trabajadores de la educación en México. El gobierno no intervendrá en la vida interna de sus organizaciones para garantizar una plena democracia sindical. Democracia como forma de vida y como forma de gobierno. Democracia como forma de vida significa democracia en la familia, democracia en la comunidad, democracia en el sindicato, democracia en la escuela y democracia en el país. Eso es lo que se va a llevar a cabo en México. Se retomarán, este es el punto nueve, las propuestas alternativas de educación que cada entidad ha impulsado, que cada entidad generativa ha impulsado, como el plan para la transformación del Estado de Oaxaca, que teo, y en particular, en especial, se apoyará la educación indígena, respetando y preservando las lenguas, las tradiciones, las costumbres, el medio ambiente y la organización social comunitaria. Diez, se suspenderán las cuotas que pagan los padres de familia para el mantenimiento de las escuelas. Y el gobierno destinará de manera directa recursos con estos propósitos a los consejos escolares de participación social. ¿Por qué se cobran las cuotas? Porque no hay presupuesto para el mantenimiento de las escuelas. Ya no se van a cobrar las cuotas porque el gobierno va a entregar de manera directa a cada escuela para que tengan recursos para el mantenimiento. Se van a entregar esos recursos cada año a los consejos escolares de participación social. Y que con la organización comunitaria, maestros, padres de familia, administren esos fondos. Pero no solo va a ser para el mantenimiento de las escuelas. Para que no tengamos los obstáculos de la burocracia, que muchas veces se queda con los dineros que deben de ir a la educación, vamos de manera directa a entregar todos los recursos, todo lo que tenga que ver con mejoramiento de aulas, lo que tenga que ver con la introducción de agua potable, lo que tenga que ver con la instalación de internet. Todo se va a manejar con las escuelas de manera directa. Vamos a llevar a cabo un programa para la rehabilitación de la infraestructura educativa, que va a incluir la introducción, como ya lo dije, de agua, el arreglo de baños escolares, la energía eléctrica, y va a haber internet en todas las escuelas. Este es un programa que vamos a llevar a cabo, porque ahora solamente se tiene acceso al internet en el país, en un 20% del territorio nacional. Solo en algunas cabeceras municipales hay internet. Y eso, ahí tiene que andar la gente subiéndose a las lomas, buscando la necesidad de la señal para poder hablar. No es cierto que esté comunicado el país por internet. En el caso de Oaxaca, de todo el territorio de este estado, solo en el 3% hay señal de internet. Vamos a que desde el primer año, ya sea con la instalación de grandes antenas, con la fibra óptica de la línea de la Comisión Federal de Electricidad, o con satélite, vamos a comunicar a todo el país con internet. Y en las plazas públicas, en los hospitales y en las escuelas, va a ser gratuito el internet. Este es un compromiso que estamos haciendo. Esto va a ayudar mucho para mejorar la calidad de la enseñanza. Concluyo con una frase del Benemérico, de Benito Juárez. Decía, la institución es la base de la prosperidad de un pueblo. Parafraseándolo, la educación es la base de la prosperidad de los pueblos. A la vez, que es el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. Por eso, aquí en Belacado, Oaxaca, hago el compromiso de impulsar la educación pública con el apoyo, la participación del Magisterio Nacional. No se puede llevar a cabo ninguna reforma educativa sin los maestros. Es de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, como en este caso. ¿Cómo se va a llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el habla? La maestra, el maestro, no fue una reforma educativa. Fue una imposición, ni siquiera llamarle reforma laboral. Un eclatismo de sometimiento al Magisterio, para humillar a los maestros de México. Nunca se había afectado tanto a los maestros como en este sexenio. Se les degradó a nuestras maestras, a nuestros maestros, los que nos han enseñado lo mucho o lo poco que sabemos. Y de manera especial, se ensañaron con los maestros de Oaxaca, porque no saben, no conocen lo que es este pueblo. Es uno de los pueblos con más cultura en el mundo, el pueblo de Oaxaca. Se van a saber, estos tipis, de lo que son las comunidades y de lo que es el gobierno tradicional democrático de los pueblos de Oaxaca. Si en Oaxaca, como en ninguna parte del país, como en ninguna parte del mundo, se tiene un gobierno democrático. Son las asambleas comunitarias las que deciden las autoridades de los 417 municipios de usos y costumbres. No cobran, dan servicio. Y todos los que pertenecen a la comunidad tienen que aportar ese servicio. Y todo lo que se hace en los pueblos es por el tecchio, por el trabajo voluntario de la gente. No es lo que hace el gobierno, es lo que hace el pueblo. Y con esa organización, que se respeta esa organización comunitaria, ¿cómo se le va a permitir a un maestro de que no cumpla con su responsabilidad? No lo permiten las autoridades de los pueblos. Nada más que eso no lo saben estos reaccionarios corruptos. Yo recorro todo el país, conozco los 570 municipios de Oaxaca. Y me consta que los maestros de Oaxaca siempre están trabajando en sus comunidades y siempre han estado apoyando a los pueblos de Oaxaca. Por eso vine aquí a que la cao, hacer este pronunciamiento, porque ya basta de estar ofendiendo al Magisterio Nacional y al Magisterio Democrático de Oaxaca. Nos vamos a poner de acuerdo y les vamos a dar una buena lección a estos corruptos. Les vamos a demostrar cómo se mejora de verdad la calidad de la enseñanza. ¡Que vivan los maestros democráticos de Oaxaca! ¡Que viva la educación pública! ¡Viva Juárez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!